Bienvenidos a un nuevo video de... hablando de libros Apenas llevo un video publicado en esta sección, así que vamos a darle más seguimiento Vamos a tratar de no perder el ritmo en esta sección que es un poco especial para mí, es bastante especial Porque voy a hacer una pequeña introducción Me considero un lector de mucha sabiduría, de mucha experiencia Pero vaya, tengo un repertorio de libros que me gustaría mencionar en esta sección Y en esta ocasión traemos el libro de El Psicoanalista Estoy seguro que muchas personas habrán oído de él o incluso lo han leído de John Katzenbach Es un libro de suspenso, también con unas cuestiones de terror Pero antes de entrar en la materia profesional, vamos con la intro y luego ya vamos a ver qué rollo Una pequeña sinopsis antes de entrar con las opiniones Tengo que dar un poco de contexto de qué trata este libro y voy a tratar de no hacer muchos spoilers Este libro tiene una trama muy interesante La verdad es un libro que tiene más trama que historia Pero tiene elementos muy valiosos Empezando con la sinopsis que viene detrás del libro, ya te atrapa Pero voy a tratar de simplificarlo, de explicarlo un poco más claro Esta historia gira en torno a nuestro protagonista que es Frederick Starks El doctor Frederick Starks, que es un psicoanalista La verdad, un psicoanalista, por lo que deja entendido el libro Es un doctor que da consultas en donde analiza un poco el comportamiento de los pacientes Y en base a eso saca conclusiones por el bien de los pacientes La verdad, sí batallo un poco en lo personal de distinguir a un psicólogo de un psicoanalista Ya que alguien me explica un poco más en la caja de comentarios También dejándome su opinión del libro Pero este doctor es un poco más frío Es un señor muy serio Muy, muy serio Este doctor en cuestión, el señor Frederick Starks En su cumpleaños número 53 Recibe una carta Una carta amenazadora en donde la persona que lo está amenazando Lo que básicamente lo obliga a entrar en un juego de inteligencia Con el apodo de Ruple Stilkin Que, vaya, hace referencia a un personaje fantasioso, ¿no? De un pequeño duende en base a las mentiras O de los negocios falsos Algo así, entiendo por esa metáfora Básicamente la carta le dice Tienes 15 días para averiguar quién soy Para averiguar mi identidad Y si en esos 15 días no sabes quién soy Vas a ser asesinado O, claro, si no quieres pasar este proceso Te puedes suicidar Usted sabe Desde el primer capítulo la historia está muy bien definida No tiene una introducción muy larga Desde el principio ya sabes de qué va De qué va este libro Y quiero decir unos pequeños detalles Antes de dar una opinión más extensa El primer detalle que quiero dejar en claro Es de que es un libro Un poco difícil de digerir Porque, vaya, no es un libro corto En cuestión, ¿no? O sea, tiene como unas 500 páginas Poquito más de 500 páginas Y es un libro, pues, un poco extenso Los primeros libros extensos que leí Hay personas que estos libros, pues, se lo avientan una semana Yo, la verdad, no leo tan rápido Pero es un poco difícil de leer todos los días Mínimo para alguien como yo Que a veces sufre de nervios un poco alterados Pero no es un libro que necesita de mucha muerte Mucha sangre Muchas groserías para ser difícil de digerir No, es un libro que mantiene un nivel de clase Excepto en el segundo capítulo Que el segundo capítulo sí está muy fuerte Me atrevo a decir que es de los capítulos más fuertes que hay Pero, vaya, es un libro basado en una pelea entre dos genios En donde el Dr. Fredrick Stark tiene que saber cuál es la identidad real de Ruple Stilkin Y voy a hacer un pequeño spoiler Pequeñito, pequeñito La verdad, no es muy importante O tal vez es un poco importante Pero espero que no te arruine la esperanza de leerlo Durante esos primeros 15 días que el Dr. Starks tiene que averiguar la identidad de Ruple Stilkin Está recibiendo daños por medio de socios o del mismo Ruple Stilkin Que le están arruinando sus relaciones tanto profesionales como personales El Dr. Starks es una persona muy solitaria Es una persona muy serena Muy seria, muy fría Y a mí en lo personal me sorprendió bastante Cómo en 15 días que tiene de margen Para averiguar la identidad de este sujeto Le están arruinando la vida con pequeños detalles Le están arruinando sus relaciones y su reputación O sea, es un poco estresante Es un poco estresante saber cómo se están Perdón por la palabra Bueno, digo muchas groserías que importan Cómo están jodiendole la vida a esta persona Y obviamente parte de este libro es para averiguar la identidad de Ruple Stilkin Tiene que saber qué fue lo que hizo Qué fue lo que hizo, o sea, en qué se equivocó para que alguien lo quiera asesinar Hasta ahí va el pequeño spoiler O sea, ya no voy a decir nada Ya tendrás que leerlo para saber de qué estoy hablando específicamente Ahora sí, vamos con la opinión El libro, a mí, en lo personal, me gustó bastante Me atrevo a decir, y lo voy a decir frente a Romeo Es el primer libro en donde Romeo y yo estamos de acuerdo que es un buen libro Romeo odia leer Odia leer Es este... Es anti-lectura, el hijo de la chingada No le gusta leer No le gusta ni siquiera abrir cómics No le gusta nada Nada que tenga que ver con las letras Pero cuando yo lo terminé de leer Le dije, mira Romeo, tienes que leer esto Como tú eres una persona con un corazón muy oscuro Estoy seguro que te va a gustar este libro Tuve una discusión de horas con él para que lo leyera Y lo convencí Y lo leyó Y le gustó bastante Y lo digo frente a él Para que vean su cara O sea, para que vean su cara De que no lo puede negar Pero bueno, ya, no le vamos a dar tanto protagonismo Yo la verdad lo recomiendo mucho Si eres una persona que le gusta el suspenso Que le gusta el terror Y que tiene un estómago muy fuerte De estar aguantando un estrés Al momento de estar leyendo algo Especialmente si es un libro un poco extenso Tiene poquitas más de 500 páginas Y pues hay personas que tienen la habilidad De leer estos libros en una semana Yo en lo personal no me aviento este tipo de libros en una semana Es muy complicado para mí No leo tan rápido Pero es un libro que realmente vale la pena leer John Katzenbach Es un escritor muy firme En este libro es muy detallado Muy, muy detallado Las metáforas no son mucho el estilo No es muy metafórico este libro Es muy apegado a los hechos reales Que están pasando en la trama y en la historia Pero aún así es maravilloso No es un libro tan poético Es un libro muy realista Es muy firme Es un libro con un carácter muy ¿Cómo especificar? ¿Cómo explicarlo? Con un carácter muy fuerte Muy fuerte Es más, les voy a decir por qué yo lo compré Yo lo compré Porque obviamente estos ojos de la portada Yo los vi y dije Me están tratando de seducir Me están tratando de decir Léeme Léeme Porque si no te vas a arrepentir Unos ojos amenazadores Y a mí en lo personal Los libros que más agarro en las librerías Son los de pasta dura No sé por qué tengo un fetiche de la literatura Con la pasta dura Está, 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 muy bonito Muchos dicen No juzgues un libro por su portada Bueno, en este caso yo lo hice Vi los ojos y dije Este libro lo tengo que leer Este libro lo tengo que leer Porque estos ojos me están seduciendo En eso agarro el libro Leo la sinopsis Que es básicamente lo que Les acabo de contar Y es cuando dije Voy a leerlo Creo que fue el primer libro De más de 400 páginas que leí Y uff Si se necesita un estómago Para andarlo leyendo Claro que Yo no estoy acostumbrado a leer libros Con una trama tan intensa Pero Vale la pena Vale la pena Cómpralo en internet De hecho aún lo pueden encontrar en librerías A pesar de que no es un libro tan actual Es muy sonado Es muy sonado Hay una segunda parte Hay una segunda parte De este libro Pero no voy a hablar de ella Primero porque no lo he leído Y segundo porque no sé Si lo voy a leer algún día Para mí Y perdón Si también es un pequeño spoiler Perdón si es un pequeño spoiler El final es perfecto Para ser cerrado O sea Para cerrar la historia Como lo dije En dos videos anteriores Primero en el video De Que le hice a la película De la vieja guardia Uff ese video Lo hice hace Más de un año Casi dos años Ese video De la vieja guardia Donde dije No debieron haber dejado Final abierto Y Con este video reciente Que hice De Matrix Resurrections No debieron continuar La historia No debieron hacerlo La verdad Así que por eso No quiero leer La segunda parte Probablemente un día Me van la obligación Para Poder hacer un video Y decir mi opinión Pero por ahora No me siento En la obligación De nada Voy a hablar De esta Primera parte De una De una historia Que es más trama Que historia La verdad Muy buena A mi me gustó mucho Y repito Veanle la cara A Romeo A él también le gustó A él también le gustó Les recomiendo leerlo Si ya lo leyeron Díganme su opinión En la caja de comentarios Está muy interesante Muy muy interesante Es muy poco metafórico Es muy realista Es muy centrado Y a mi en lo personal La redacción Me encantó Porque no es una redacción Muy simplista Pero tampoco es una redacción Perdón también por la expresión Pero tampoco es una redacción Acá súper profunda En donde hay que estar uniendo Las piezas de cada oración Para entender la idea No Es muy firme Es muy centrado el libro Y a mi la verdad Me gustó bastante A mi la verdad Me gustó bastante Y ese es el segundo video De esta sección De hablando de libros Es un brinco un poco drástico Porque empecé con Persona normal Un libro muy ligero Y ahora Nos vamos con El psicoanalista Un libro Repito Este Un libro amenazador Con la pura portada O sea Mira estos ojos Mira estos ojos Por Dios Tienes que leer Tienes que leer Muchas gracias por ver el video Un like Me ayudaría bastante No más para subir un poquito Mi autoestima Si gusta suscribirte O sea Si no estás suscrito Y gusta suscribirte También me agradaría mucho la idea Pero como digo En muchos videos No estás obligado A hacer nada Mientras hayas disfrutado El video Yo siento que ya cumplí Con mi trabajo Así que nos vemos Y Romeo La primera vez Que estamos de acuerdo En algo La primera vez Nos despedimos Y Ay perdón 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 Nos despedimos Y hasta aquí el video